A través de un programa piloto de la Secretaría de Educación y Cultura, un grupo de 12 profesionistas de la salud obtuvieron su título y cédula profesional a través de la educación continua y experiencia profesional. Esto con solo reunir un portafolio conteniendo su currículo y documentos que avalan su capacitación durante su vida, según lo explicó la Coordinadora General del Registro de Certificación y Servicios Profesionistas, Lisette María Burgos Villescusa. Bueno, ahorita son 12, fueron los que entraron al plan piloto. El proceso duró aproximadamente un año y medio y tuvimos primero que formar, nosotros les llamamos un portafolio de documentos en los que, ese portafolio tiene todo lo que avala su educación continua durante su vida profesional y también sus estudios tanto de licenciatura como de especialidad. Todo eso fue evaluado por un grupo de personas, tanto en cifrus estatal como en cifrus federal, a los colegios de profesionistas que corresponden a sus especialidades, tanto federales como estatales, y la Dirección de Acreditación en la Secretaría de Educación Pública también hizo la evaluación que fue la que convirtió toda la educación continua que ellos tuvieron a créditos, que esos créditos equivalen a evaluar si les corresponde obtener una especialidad o no. Entonces, con este programa tú puedes adquirir un grado superior dependiendo de la cantidad de horas en educación continua que has tenido durante tu vida profesional. Si quieres certificarte, ahorita estamos hablando del programa de profesionalización, pero si te quieres certificar es también a través de tu educación continua. Tienes que tener educación continua porque la certificación no es otra cosa más que, la profesionalización y la certificación profesional no es otra cosa más que decirle a la sociedad a la que tú le estás prestando tus servicios que estás actualizado, que eres un profesionista que tiene las herramientas más actuales y que le vas a brindar un mejor servicio. En este punto, en la materia de profesionalización y certificación, sí. Hemos trabajado mucho con los colegios de profesionistas y hemos impulsado los programas de actualización en los profesionistas. Que esté certificada, en Sonora tenemos alrededor de 700 profesionistas por el programa estatal. Los que entraron a este programa de profesionalización ahorita son 12 en plan piloto, pero pensamos impulsarlo, obviamente. Primero formamos un portafolio de documentos en los que ellos nos demuestran su educación continua y su experiencia profesional y tiene que haber evidencias. Y todo eso se manda a diferentes instancias para ser evaluadas y al final la Dirección General de Acreditación otorga créditos para determinar si son candidatos o no a obtener un grado mayor. Aproximadamente un año. Hoy nos llevó un poquito más porque fueron los primeros. Te digo, estábamos trabajando con el plan piloto, pero ya viendo los tiempos es un año y medio.